Tampoco se me quiere dedicar a esto toda la vida, pero no sé. Se gana bien de pasta, hago mis estudios, conozco gente. Oye, ¿y le has contado a alguien...? ¿Qué va? ¿Qué dices? ¿A nadie? No. Mejor. Vaya sitio. No me quiero imaginar la vecina que te has traído aquí. ¿Alguna que otra? ¿Cómo te lo montas? ¿Y eso que no querías venir? No, perciera los hoteles. Haces bien. ¿A dónde vas? Ahora vuelvo. ¿Qué te pasa? No sé. Estoy como un poco mareada. Prefiero que nos vayamos. ¿Pero si acabamos de llegar? Es que no... Tienes un teléfono porque es que no hay cobertura. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer conmigo? No sé. ¿Qué vas a hacer conmigo? Gracias por ver el video.